Demiré, estabas tan bonita tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal, ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, te miré con tu melena al viento y tu mirada al ras de tu escote, tu lunar ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí te miré, me confundió el llanto que rodo le Surgió una esperanza pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí No, no, ya no, ya no, ya no, ya no